Ayer hubo un programa maravilloso en una televisora de Chile, no recuerdo ahorita cuál, sobre lo del teniente Ojeda. Lo de Ojeda. Bueno, ahí sabemos por qué lo asesinaron. Entonces sabemos que lo mandó a matar el régimen. Y sabemos que alguien entró a Chile del régimen a matarlo. Sí. O sea, que violaron la soberanía, lo que ellos tanto cacarean. O sea, eso lo sabemos ahora. Que lo habíamos dicho, por cierto, y no nos creían. Que no es el tren de Aragua solamente. Que el tren de Aragua es utilizado por el régimen, que es otra cosa. Exactamente. Y tú no puedes tener un crimen oculto. No, estoy hablando del crimen de Ojeda exclusivamente. Estoy hablando de todo. Tú no puedes tener oculto tanta corrupción, tanta vagabundería, tanto narcotráfico, tanta tortura, tanto asesinato. Toda la vida.